Buenas tardes. Este mensaje es para la comunidad de Riviera. Mi nombre es Monica. De parte de Neighborhood Developers, los quiero invitar este sábado que salgan a nuestro festival. Es nuestro tercer anual festival en Shirley Avenue y Walnut Avenue, en el parque Costa Park. Este sábado van a ver muchas cosas divertidas para los niños como pintura de cara, igual que poporopos. Y para los adultos van a ver música, baile y mesas donde vamos a representar diferentes culturas. Otra vez sábado, septiembre 12, de 2 a 5 pm. Y si llueve, tenemos un día de lluvia que es septiembre 19 a la misma hora. Y esperamos verlos allí. Muchas gracias.